El orden del pleno El orden del pleno El derecho a la soberanía Es hoy por hoy Un lujo de los países Poderosos Países ricos Cuando los países pobres Ejercen 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 el patriotismo Ese patriotismo se convierte En populismo O peor todavía En terrorismo Y constituye una amenaza Para el mundo Entonces nosotros no tenemos el derecho De defendernos Solo tenemos el derecho de aceptar Lo que otros deciden por nosotros Y esos otros son los que ejercen El gobierno mundial El derecho a el temos Ejercelino